Hola mis amores, muy buenas tardes. Hoy en Ciencias de la Naturaleza vamos a trabajar lo que son desechos sólidos. Primeramente vamos a ver que son desechos, desechos como tal. Este término es empleado generalmente para hacer referencia a todos aquellos objetos, sustancias o materiales que sobran o restan de algo que ya ha sido trabajado, procesado o consumido y que ya no posee algún tipo de uso. Es decir, es inservible, por lo tanto necesita ser eliminado. Ahora bien, hay dos palabras que tienden a confundirse, desechos y residuos. Desechos y residuos son palabras que se utilizan como sinónimos, sin embargo, realmente no lo son. La palabra desecho, como les comentaba, hace referencia a algo que ya cumplió su ciclo de vida, que no tiene uso. En cambio, los residuos son aquellos que no tienen un valor económico para su dueño, pero sí tienen un valor comercial. Ya se les puede otorgar un nuevo ciclo de vida mediante la recuperación o el reciclaje. Eso quiere decir que son distintos. En el caso de los desechos, sí deben ser, valió la palabra, evidentemente desechados. Todo lo que son aquellos elementos que simplemente cumplieron su ciclo, deben ser insertados en un conglomerado que se conoce como basura, la cual se lleva a los rellenos sanitarios para ser eliminados. Debido a que uno se bota en conocimiento de que se puede recuperar, mientras que el otro se bota precisamente porque su ciclo de vida terminó. Por eso hay en muchos países la clasificación de la basura, con aquellos elementos que pueden tener una nueva opción, que no es aplicable cuando utilizamos el término desecho. Vamos a hablar específicamente de los desechos sólidos. Los desechos sólidos, antes de hablar de su clasificación, son aquellos materiales que quedan después de utilizar los productos en el día a día de ser humano, cuando ya simplemente deja de tener algún tipo de utilidad. Y se pueden clasificar de la siguiente manera. Según su forma en la que se degradan, pueden ser biodegradables o no biodegradables. ¿Eso qué quiere decir? Los biodegradables son aquellos que pueden ser reabsorbidos por la naturaleza a través de la acción de microorganismos. Y los no biodegradables dependen de agentes físicos como el sol o el viento para descomponerse. Y tardan mucho, mucho más en descomponerse. Estamos hablando que pueden ser muchísimos años. Según su reactividad, según su acción química, pueden ser considerados inertes que no reaccionan con otras sustancias del ambiente como el polvo o la tierra. O que sí son reactivos que se combinan con materiales como el oxígeno del aire o se descomponen formando otras sustancias como pesticidas y fertilizantes. También está como categoría, según su tratamiento, pueden ser reciclables y no reciclables, que era lo que hablábamos ahorita. Los reciclables son aquellos residuos que pueden someterse a procesos para ser utilizados nuevamente. Y los no reciclables realmente son los desechos que no pueden convertirse en otro material aprovechable para el ser humano. Ahora bien, el origen y el destino de los desechos sólidos. Dada la gran variedad de desechos sólidos en base a las distintas actividades humanas o la fuente de que los origine, es preciso considerar sus características para poder pasar al proceso de recolección, transporte y disposición final de los mismos. Y no son tratados iguales. Por ejemplo, los desechos industriales y de construcción son generados en el proceso de transformación de la materia prima. Generalmente implican sustancias tóxicas, que son corrosivas e inflamables. Son muy contaminantes, por lo que deben ser, deben tratarse antes de ser desechados. Los desechos urbanos es toda la basura proveniente de hogares y comercios. Principalmente residuos plásticos, de hendimentos, papel y cartón. Objetos que no se utilizan como cocinas, neveras, colchones. Los desechos hospitalarios son extremadamente delicados, porque son aquellos que se generan en operaciones o cualquier material quirúrgico. No se pueden procesar junto a los demás desechos, sino que se tratan de un modo especial. Todo lo que son inyectadoras, recipientes de suero, gasas, restos de tejido, etcétera, son tratados o deberían ser tratados de una manera distinta a los demás tipos de desechos. En el caso de los desechos agrícolas, hace referencia a todo lo que viene derivado de la agricultura, la ganadería, la pescadería, restos vegetales, maderas, desechos animales de matadero, o centros pesqueros, plástico o cartón. Todo lo que tenga que ver en ese proceso de la agricultura, la ganadería y la pescadería, y la forma en la que son transportados o vendidos. Por eso se habla de plástico y cartón. En el caso de la recolección y transporte de desechos, la manera en la que son recolectados, utilizan generalmente transportes especiales que compactan la basura y la transportan a centros de recolección donde se reúne la basura de varios sectores. Después que se tiene eso, es que pasamos a la disposición final de estos desechos. Ya que la basura es llevada a estos sitios, tales como rellenos sanitarios, plantas de incineración y centros de reciclado. Los rellenos sanitarios son fosas enormes donde idealmente la basura debe ser clasificada y tratada antes de verterla para compactarla y finalmente depositarla en una gran capa, con una gran capa de tierra encima. Las plantas de incineración cuentan con unos hornos enormes donde se quema la basura, pero esta práctica generalmente libera gases que contribuyen con el efecto invernadero y son sumamente tóxicos. En los centros de reciclaje se transforman desechos en materia prima para otros fines. Esto es un relleno sanitario o el ideal de un relleno sanitario. Se dispone de un espacio lo más profundo posible, se le colocan unas condiciones especiales para que los desechos que se vayan colocando ahí tengan como una especie de respiradero. Se va colocando, fíjense, toda esta capa de basura y luego se vuelven a echar encima capas y capas de tierra con estos soportes que permiten ese respiradero porque evidentemente toda la basura químicamente se altera y libera toda una cantidad de gases y de compuestos químicos que necesitan también salir. Se vuelven a echar nuevamente todas esas capas y así sucesivamente y llega a ser nuevamente, cuando se llega al límite donde se empareja con el resto del territorio, puede llegar a ser un lugar útil. Pero eso es el ideal. El relleno sanitario, como les comentaba, es eso que vimos en la lámina anterior. Bueno, hace poco en Estados Unidos surgió el relleno sanitario como resultado de las experiencias de compactación y cobertura de los residuos con equipo pesado. Desde entonces se trata de utilizar este término para hacer referencia a ese sitio en el cual los residuos son primero depositados y luego cubiertos al final de cada día de operación. En la actualidad, el relleno sanitario moderno se refiere a una instalación diseñada y operada como una obra de saneamiento básico que cuenta con elementos de control lo suficientemente seguros y cuyo éxito radica en la adecuada selección del lugar, en su diseño y por supuesto en la óptima operación y control. Ese es el ideal. Lo ideal es que el ser humano, que además genera grandes toneladas de basura al año, busque la manera de ser menos invasivo con el planeta. Lastimosamente tenemos que en muchos lugares, cuando se habla de eso, no hace referencia a eso que acabamos de ver, sino a lugares como estos donde simplemente la basura es tirada. De hecho, hay muchas personas que hacen negocio e incluso viven en estos rellenos sanitarios que realmente no son rellenos porque simplemente se llega y se tira la basura. Eso genera no solamente un gran problema para el planeta, sino que simplemente genera una gran cantidad de enfermedades. Contaminación por desechos sólidos. Al arrojar los desechos sólidos en lugares inadecuados como las vías públicas, quebradas, ríos, mares, áreas verdes o terrenos baldíos, no solamente es desagradable, sino que altera las condiciones del ambiente, así como perjudicar a la fauna y a la flora de la región. Al contaminarse el ambiente por desechos sólidos, proliferan los problemas de salud, como les comenté, lo que afecta a una parte importante de la población mundial. ¿Cuáles son las consecuencias de la contaminación con desechos sólidos? Evidentemente, los desechos sólidos y algunos métodos para tratarlos dañan el ambiente. Con consecuencias como alteración de la atmósfera con ceniza, polvo y gases que favorecen el efecto invernadero. Contaminación de las aguas con sustancias tóxicas que dañan e interfieren en el ciclo de vida de muchas especies, así como sus hábitats. Al absorber las sustancias tóxicas que producen la basura, los suelos se vuelven terrenos estériles e inhabitables. Además, hay una proliferación de microorganismos que transmiten enfermedades como el cólera, la gastroenteritis, el dengue y la sarna. Contaminación de plantas e intoxicación de animales por la presencia de metales peligrosos presentes en la basura. Contaminación tecnológica como el cromo, el plomo y el mercurio y la disminución del agua potable, incluyendo el agua de riego. Esta disminución puede ocasionar hambrunas y más pobreza, así como conflictos por el control del agua. Esta situación con los desechos sólidos es problema de todos. Inclusive, tenemos basura espacial. Se ha convertido realmente en una preocupación cada vez más importante que todo lo que se va llevando al espacio, todos los satélites que dejan de funcionar, todas las partes de los equipos que están investigando o transmitiendo información. Porque recuerden que hay satélites de comunicación, satélites de diferentes tipos de ciencias que rastrean especies animales. Hay una gran cantidad de satélites y a medida que se van lanzando nuevos, porque ya el oso lo deja de transmitir, eso se queda ahí. Y esto es una representación de cómo se vería nuestro planeta desde afuera. Y todo esto es basura creada por el ser humano. Pero no vayamos tan lejos, no tenemos que ir al espacio. Fíjense en estas imágenes. Nuestra ciudad capital es atravesada por un río sinónimo de basura, de desechos y de descuido. El río Aguayre no siempre fue sucio. Esta foto es de 1918 y esta es de los años 30. Como ustedes pueden ver, se ve como un río normal, como lo que vemos en otros lugares, que simplemente las personas iban a pasarse el día, a bañarse en sus aguas, a pescar, a toda una cantidad de cosas. Y lastimosamente ya no se ve de esta manera. Ahora bien, pero ustedes son niños y no tienen nada que ver. O sí. Fijémonos por lo menos en esta situación y veamos, pensemos un momentito qué sucede durante el recreo cuando estamos en el colegio. Muchas veces tenemos las papeleras cerca de nosotros y aún así dejamos las cosas tiradas, los desechos. El papelito de la galleta. Bueno, en total es un papelito. ¿Cuál es el problema con un papelito? Bueno, que son cientos de papelitos. O sea, la cantidad de basura que nosotros generamos es enorme. Y si nosotros, ese papelito, cada ser humano bota ese papelito o esa servilleta de empanada o deja las cosas simplemente tiradas porque alguien va a pasar a recogerlos, realmente no estamos siendo de ayuda. No estamos considerando el efecto que va a tener esa basura para el planeta en el que estamos. Porque el planeta es de todo y tenemos que decidir qué vamos a hacer. Mis amores, para su tarea deben analizar un artículo al respecto sobre el archipiélago de Indonesia y la presencia de la basura. Espero que les sea muy informativo y puedan responder las preguntas que están en el documento de tarea que consigue en Academia. Gracias por su atención, mis amores. Nos vemos en la próxima clase. Espero que no haya dudas al respecto.